Gente de Fe Regresamos con la vida de la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad. El Viernes Santo, del mediodía hasta las 3 de la tarde, ella entraba en un estrance, en un rapto, en que todo su cuerpo sufría, en forma paralela, digamos, a los sufrimientos de Cristo. Se ponía tenso, se ponía rígida, ella estaba totalmente absorta dentro de esta mística de la pasión del Señor. Para ese tiempo, María Teresa sigue impedida de su pierna derecha, y Dios decide que ha llegado el momento de su curación. Después de un sacrificio corporal que ella realiza, el arzobispo le ordena, en nombre de Jesucristo, que deje las muletas y que ande sin ellas buena y sana. Y es así como sucede el milagro. A una persona se le califica y se le calibra según el ejercicio de las virtudes. La Madre María Teresa de la Santísima Trinidad ejerció las virtudes de una manera heroica. El menosprecio de sí misma y del mundo, la pureza de corazón y de costumbres, la firmeza de su fe y la valentía de su esperanza. Su ferviente amor a Dios y el celo de las almas de sus prójimos, sus mortificaciones extraordinarias y penitencias inimitables. Su humildad, su paciencia, su mansedumbre y otras virtudes, resplandecen en ella de un modo maravilloso y admirable. La vemos incesantemente ocupada en agradar a Dios con alegría, con prontitud, con facilidad, y sufriendo toda clase de trabajos que exceden a las fuerzas de la naturaleza. Ella no ve más que su miseria para sufrir las terribles penas y tormentos que ha pasado sin llanto, sin queja, sin experimentar aún el más pequeño movimiento de impaciencia. Todo lo sobrelleva confiando en Dios. Las virtudes todas van concatenadas. Si hay una virtud, hay todas. Si no hay una virtud, si falla una, fallan todas. Las virtudes y estigmas de la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad no pasaron desapercibidas dentro y fuera del convento. Algunos creyeron, otros no creyeron. Algunos la admiraron y otros la envidiaron. Pero había tres o cuatro señoras, entre comillas, ¿no? Como se acostumbraba entonces. Entraban al convento, pero ellas eran las señoras de la familia tal. Entonces no aceptaban esa vida tan consagrada, tan penitente que estaba desarrollando la Madre Sinina. Entonces la criticaban diciendo que era una histérica, que era mentirosa, que estas visiones eran falsas, que todas las otras apariciones y la sangre que le aparecía en el frente o las estigmas, que todo era un engaño. Entonces ellas mismas patrocinan los médicos y todas las otras autoridades que están en contra de eso. Y eso crea en la vida de ellas ese gran conflicto. María Teresa de la Santísima Trinidad Es falsamente acusada ante el Tribunal de la Santa Inquisición. De dicho tribunal establecido en México, se le da un citatorio. Pero antes que María Teresa viajara a México, Dios la libera de esta pena, pues se clausura la Inquisición en todas las colonias españolas. Cuando uno se acerca al personaje de la Madre María Teresa, se da cuenta que lo esencial en la vida religiosa es ese contacto inmediato con Dios. María Teresa de la Santísima Trinidad pasa los últimos 11 años de su vida como perdida en el silencio de una soledad grata y venturosa. El 20 de noviembre de 1841, a sus 57 años de edad, llama a su director espiritual, Manuel María Ceseña, para que le administre los santos óleos. Después de una semana de agonía, el 29 de noviembre de 1841, María Teresa de la Santísima Trinidad deja a este mundo. Cuando sucede el deceso de la madre, hay funerales en la iglesia de Santa Teresa, ella es colocada en el coro bajo, y hay una aglomeración de gente tremenda, la gente se pelea por entrar, siquiera a tocar el manto de la monja, otros de querer retirar algunas de las flores, etc. Pero de todo lo que sucede en ese momento, básicamente lo que se demuestra es que había un gran consenso de la población de Guatemala sobre la santidad de la madre ya en ese momento. Nos encontramos en el templo dedicado a Santa Teresa de Jesús. En este templo hay una placa que dice En esta iglesia descansa el cuerpo de quien en vida fuera la madre María Teresa de la Santísima Trinidad Aicinena, monja Carmelita Descalza, del monasterio del señor San José y de Santa Teresa. Hemos visto la biografía de una sierva de Dios que a los ocho años de edad recibe la primera comunión por manos de un ángel y a los nueve hace votos de castidad. En su juventud duda si el matrimonio es su vocación en lugar de la vida religiosa, pero se decide a entrar a la orden de las Carmelitas Descalzas y se caracteriza por sus virtudes, servicio y oración. Una noche tiene un accidente en el cual queda imposibilitada de su pierna derecha. Por su fe queda milagrosamente curada. A pesar de sus enfermedades y dolencias, sigue enamorada de Cristo y Dios le concede la gracia de imprimirla con los estigmas de la pasión. Llega al grado más alto de contemplación que es el matrimonio espiritual con Jesús. El aporte que nos deja la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad es que todo esto se dio para el bien de las almas y para que se vea la misericordia de Dios. Esta ha sido la vida de la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad. El 30 de abril de 2008, a las 18 horas, en la Catedral Metropolitana de Guatemala, Monseñor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño abre el proceso de beatificación y canonización de la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad. Monseñor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño ¡Suscríbete al canal!